presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal el señor esté con ustedes Hijo del Hijo, proclamación del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús recorría la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de los campamentos, cuando sus parientes habían subido ya a la fiesta, subió también él, pero no mostrándose, sino privadamente. Entonces, algunos de los que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es éste el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, A mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, y yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces, intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Nos hemos reunido aquí, en este lugar de Santa Catarina. Donde tenemos mucha familiaridad con el Carmen. Porque, pues sí, somos de la misma familia. Casi todos somos familiares, aunque sea de largitos, pero somos familiares. Toda la familia Quintero, pues, es parte del... O la familia Quintero del Carmen es parte de la familia Quintero, de aquí, de Santa Catarina. Entonces, yo descendiente de mi abuelo Juan Quintero, hermano de Don Feliciano, o Chano, Chano por Chano, lo conocía Quintero. Bueno, escuchaba, porque yo no lo conocí. ¿Verdad? Y por ahí está la descendencia. Y lo Guzmán. Por el otro lado, lo Guzmán, ¿verdad? Guzmán, porque entonces... Pues entonces tenemos esa familiaridad, entonces, entre el Carmen y Santa Catarina. Por eso nos hemos reunido aquí, y qué bueno que es el apóstol Santiago que nos convoca. ¿Es el apóstol Santiago? Que nos convoca. Es el apóstol Santiago que nos convoca a que nos reunamos en torno al Señor Jesús. A ese que intentaban matar los judíos. Lo dice el Evangelio de San Juan. En torno al Señor Jesús, a ese que intentaban matar los judíos. ¿Y por qué le querían dar muerte? ¿Qué delito había hecho Jesús para que le intentaran matar? ¿Qué delito? Alguien de ustedes me dice cuál es el delito que había hecho Jesús para que lo quisieran matar. ¿Qué delito había hecho? Ninguno. ¿Qué delito había hecho? Ninguno. Ninguno. El único delito era hacer el bien. ¿Hacer él? Bien. Proteger a los pobres. A los necesitados. Oponerse. Oponerse a la opulencia de los ricos. Es decir, la opulencia al disfrute y al gozo de los ricos. ¿Qué? No es que los ricos, no es que esté malo que los ricos disfruten. No, eso no es malo. Si no, lo malo es que ellos disfrutan con la pobreza de la gente, de los más débiles. Eso es lo malo. Pues claro, si alguien trabaja, si alguien se esfuerza, trabaja y hace sus bienes, está bien. El problema es que la gran mayoría de los ricos son ricos porque le han robado a la gente pobre. Y luego se ríen y se burlan de la gente pobre y les obligan a votar por quien ellos dicen y a someterse, a estar de rodillas y sometidos a lo que ellos quieren. Eso es lo que el Señor no le gusta y no le debe de gustar a ningún cristiano. ¿Verdad? En una palabra, lo que nosotros llamamos la injusticia. La injusticia. Si somos cristianos, no nos debe de gustar la injusticia. Y debemos de estar entonces en contra de toda injusticia. Y trabajar porque se aplique el respeto, porque se aplique el derecho, se aplique el derecho a todos los hijos de Dios. ¿Verdad? Se aplique el derecho a todos los hijos de Dios. ¿Verdad? Para que todos los hijos de Dios tengamos una vida digna, una vida recta, una vida honorable. Porque Dios y el apóstol Santiago, no hay duda. Dios y el apóstol Santiago quiere que todos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Los hermanos del apóstol Santiago, llevemos una vida honorable. ¿Y qué quiere decir una vida honorable? De honor, ¿verdad? De respeto, de humildad, de transparencia, de honradez, de seguridad, ¿verdad? De seguridad, donde los niños rían, donde los niños jueguen, donde los niños corran, donde los jóvenes estudien, ¿verdad? Donde todos tengamos salud, donde todos tengamos oportunidad de vivir felices. Oportunidad de vivir felices. Eso es tener una vida honorable, ¿verdad? Que todos tengamos educación, salud, trabajo, vivienda, vestido, alimentación, seguridad. ¿Verdad? Que podamos circular por el país libremente, sin que nadie nos moleste. Sin que nadie nos moleste. Eso es tener honorabilidad de la vida. Pero tenemos nosotros eso en Honduras. Que tengamos energía eléctrica. Que tengamos energía eléctrica. Da 24 horas del día. Eso es tener honorabilidad. Que tengamos energía eléctrica. Las 24 horas del día. Y energía gratuita. No que nos estén cobrando, y mucho menos ahorita, así como está. Que nos mandan el recibo, pero sin energía. Eso es injusto. Y los ricos, disfrutando. Y ellos pagan energía. Ellos no pagan. Y tienen la energía las 24 horas. Las 24 horas del día. Tienen. Y bien iluminados. Y hasta los montes los tienen iluminados. Hasta, verdad, hasta las montañas. Bien iluminados, con buenas lámparas. Y nosotros aquí, en oscuras. Eso es injusto. Por eso el Señor es la luz. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, no caminará en tinieblas. El que viene a mí, no caminará en tinieblas. Muy bien. Decía entonces que por eso, por eso se pusieron en contra de Jesús y procuraban matarlo. Andaban buscando matarlo. De tal manera que Jesús tenía que subir a Jerusalén, pero a escondidas. No abiertamente. Y los judíos ahí lo lograron ver. Y entonces empezaron a preguntar. Bueno, y no es este el que intentaban matar. Y mire cómo enseña. Y Jesús les salió, les dijo, a mí me conocen y conocen donde vengo. Pero el que me envió, ustedes no lo conocen y yo sí lo conozco. Y entonces intentaron agarrarlo. Pero cuando no había llegado la hora, no pudieron. ¿Será que se les soltó? ¿Verdad? A ver, bueno. De ahí hay bastucos chistosos que nos enseñan la sagrada teología. ¿Verdad? No pudieron agarrarlo. Lo querían agarrar. Pero no pudieron porque la hora no había llegado. Pero miren ustedes. Hay que reflexionar y pensar nosotros. Si nosotros no haremos lo mismo que hicieron los judíos. Que nos oponemos al que hace el bien. Nos oponemos al que hace el bien. Cuando el Señor nos llama a que nosotros apoyemos, busquemos el bien. Busquemos el bien. Nosotros abandonamos el bien y nos vamos tras el mal. ¿Verdad? ¿Verdad? Y a veces nos ponemos desesperados y a veces también hasta miedosos. Porque si buscamos hacer el bien, pues tenemos miedo que nos van a criticar, que nos van a odiar, que nos van a ver mal. La liturgia de la palabra de hoy, pues nos quiere animar a ser verdaderamente fieles cristianos. Y no dejarnos vencer por las persecuciones que nos va a dar el mundo, que nos va a dar el mal. La primera lectura, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía la primera lectura? ¿Se acuerdan? Del libro de la sabiduría. Dijeron los impíos. Dijeron los impíos. Dijeron los impíos. Dijeron los impíos. ¿Y qué quiere decir impíos? ¿Qué quiere decir impíos? ¿Qué quiere decir impíos? ¿Qué quiere decir impíos? Hermanita, ¿qué quiere decir impíos? Hombre de poca fe. ¿Hombre de poca fe? ¿Qué quiere decir impíos, mi amor? ¿Qué quiere decir impíos? ¿Qué quiere decir impíos? Los incrédulos, más que todo, que creen en Dios según ellos. Incrédulos, más o menos, no tanto. Impíos quiere decir los pecadores. Impíos quiere decir los sucios. Impíos quiere decir los corruptos. Los que hacen el mal. ¿Los que hacen? Los que hacen el mal. Eso. Dice ahí el libro de la sabiduría. Dijeron los impíos. En otras palabras, dijeron los malos. Dijeron los malos. Acechemos al justo. Acechemos, molestémoslo, pongámoslo a prueba. Pongámoslo, hagámosle afrenta. A ver si es verdad que su Dios lo va a venir a salvar. Porque él dice que, dice pues que tiene el favor de Dios. Pues molestémoslo, acechémoslo. Y si quieren, hasta asesinémoslo. Asesinémoslo para ver si Dios lo viene a salvar. Así dice el libro de la sabiduría que dijeron los malvados. ¿Verdad? Miren porque dice, solo con verlo, dice, nos molesta. Porque se la lleva de justo y todas sus acciones son diferentes a nosotros. Lleva una vida digna. Lleva una vida digna. Y toda su forma de proceder es diferente a nosotros. Así dice el libro de la sabiduría. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Verdad? Por eso, esto es interesante ponerle ojo. Que si nosotros somos seguidores de Dios, debemos de ser diferentes a la vida del mundo. Por eso yo no entiendo cómo es que hay cristianos que dicen que hay cristianos y andan comprando votos en elecciones. No entiendo. Porque eso es soborno. Eso es soborno. ¿Cuándo han habido elecciones en Honduras? Nunca han habido. Porque lo que ha habido es soborno, fraude, chantaje, represión, humillación. ¿Verdad? Entonces, los justos de corazón se apartan de la vida de los corruptos y su vida es recta. Es recta, es honrada, es digna, es decorosa. Los que siguen al Señor. ¿Verdad? Y no lo, como decía, no lo digo yo. Lo dice aquí en la palabra del Señor. ¿Lo dice qué? La palabra del Señor. Mire, ven, si quiere dice aquí, ven. Dijeron los impíos. ¿Qué son los impíos? Los malos. Dijeron los malos. Razonando equivocadamente. Acechemos al justo. Que nos resulta incómodo. Nos resulta incómodo. La persona de Dios tiene que resultar incómoda al mundo. Los cristianos, los católicos tienen que resultar incómodos al mundo. A los corruptos, a los ladrones, a los asesinos, a los borrachos, a los cantineros. ¿Verdad? A los fumadores. A los que andan con armas. Porque la vida es diferente. La seguridad de los hijos de Dios está en Dios. Miren qué bonito dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? El Señor está cerca de los atribulados. ¿El Señor está cerca? Y de los mansos y humildes de corazón. Entonces dice, nos resulta incómodo. Nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. ¿Se opone a nuestras? Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara a nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Declara que conoce a Dios. Y se da el nombre del Señor. Es un reproche para nuestras ideas. Y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta a los demás. Lleva una vida distinta. Lleva una vida distinta a los demás. Y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley. Y se aparta de nuestras sendas. Como si fueran impuras. ¿Ve? Entonces, dice. Lleva una vida distinta a los demás. Y su conducta es diferente. Lleva una vida distinta a los demás. Y su conducta es diferente. Esa es la vida del cristiano. Pero, por el amor de Dios. Un cristiano que ande borracho igual que los demás. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, somos cristianos. Entonces, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Y llenarnos de las cosas de Dios. Apartarnos de las cosas del mundo. Y llenarnos de las cosas de Dios. Los jóvenes que son cristianos. Tienen que apartarse de la borrachera. Tienen que apartarse del cigarro. Tienen que apartarse de los bailes. Tienen que apartarse de la politiquería. De la mentira. Del engaño. Del adulterio. De la fornicación. Tienen que apartarse. Y llevar una vida honesta. Digna a los ojos de Dios. Que sea agradable a la mirada de Dios. Agradable a la mirada de Dios. Como lo fue el apóstol Santiago. Como no fue el apóstol Santiago. Y así entonces nosotros podemos de esa manera asegurarnos. Que vamos por el camino de Dios. Vamos por el camino de Dios. Y nos mueve la alegría. De que vamos a llegar un día. A la victoria de la resurrección. Con nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos. Entonces tenemos que apartarnos del mal. Obrar rectamente. Ser honrados. Justos. Honestos. Actuar con honestidad. Con transparencia. ¿Verdad? Con justicia. Apartarnos de los impíos. Apartarnos de los. Impíos. Apartarnos de los. Impíos. Y acercarnos. A las personas que siguen a Dios. Acercarnos a las personas que siguen. A Dios. ¿Verdad? Entonces si así lo somos. Entonces somos capaces de vivir en comunidad. Si así lo somos. Somos capaces de vivir en comunidad. De ser miembros de una sola familia. Por eso ahora les estamos pidiendo. Que organicemos las comunidades eclesiales de base. ¿Verdad? Organicemos las comunidades eclesiales de base. Para que juntos. Trabajemos juntos. Oremos juntos. Que nos esforcemos. Por proteger la naturaleza. La casa común. Que nos da la vida a todos. La casa común. Que nos da la vida. A todos. Que no quememos. Que no reguemos. No reguemos veneno. Que tratemos de sembrar arbolitos. En la montaña. ¿Para qué? Para que tengamos un ambiente. Sano y mejor. Sano y. Mejor. Pero lo debemos de hacer nosotros. Ay no. Es que Dios. No si Dios ya lo hizo. Dios ya lo. Hizo. Y Él nos creó pues. El paraíso del Edén. Él creó la tierra. Él creó los bosques. Creó la mar. Los mares. Creó los ríos. Creó los árboles. Creó las montañas. Creó los animales. De toda clase. Y nos dio la vida a nosotros. Él ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Hacer nuestro trabajo. ¿Verdad? Hacerlo. Con sacrificio. Con esperanza. Con amor. Reforestar. Cuidar los árboles. Cuidar las fuentes de agua. Administrar bien el agua. Eso nos corresponde a nosotros. No regar veneno. No regar veneno. Porque ahora. Yo escribí. Yo escribí un artículo. Hace unos años. Allí lo subí al internet. No sé si. Pero por la prensa no lo publicaron. ¿Verdad? Me sacaron con otras cosas. ¿Verdad? Allí. Denigrándome. Allí sí. Y me sacaron. Pero eso que escribí. Eso no lo sacaron. ¿Verdad? Pero escribí un artículo. Hace unos años. Donde. Decía. Que. Ya los. Y hoy para la semana santa. Que la esperanza de los pobres. Eran los ríos. Eran las quebradas. Para comerse un pescadito. ¿Y ahora qué? Ahora ya no hay pescado. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a ir a pescar? Vamos a ir al chorrerón. ¿Hay pescado en el chorrerón? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque envenenamos el agua. Y todo se murió. Y todo se murió. ¿Y por qué se murió? Por nuestra pereza. Que no. Queremos hacer lo correcto. Que Dios quiere. Para que haya vida para todos. Que haya vida para. Todos. ¿Verdad? Sino que nos dejamos llevar por el egoísmo. O a veces por la envidia. O la gula. O la avaricia. Entonces. Debemos apartarnos de todas esas cosas malas. Y llenarnos de las cosas de Dios. Para volver a recuperar. El paraíso que Dios creó. Para bien de todos sus hijos. El paraíso que Dios creó. Para bien de todos sus hijos. El jardín del Edén. ¿Verdad? Donde emanan pues las corrientes de agua viva. Agua viva. Agua que produce vida. No. Agua llena de veneno. ¿Verdad? ¿Y cómo se va a multiplicar? Pues ya lo decíamos. Reforestando. Y cuidando pues. La naturaleza. Cuidando la casa común que Dios nos ha dado. Que el Santo Padre. El Papa. Nos está invitando a hacer eso. ¿Verdad? Así que hermanos y hermanas. Pidamos al Señor. Que nos dé sabiduría. Que nos dé entendimiento. Que nos dé un espíritu. De humildad. Un espíritu de aceptación. De su santa palabra. Aceptación de su santa palabra. Para que podamos hacer las cosas bien. Para que nos llenemos. De la gracia de Dios. Y hagamos que la tierra resucite. Hagamos que la vida resucite. Hagamos que los bosques resuciten. Hagamos que los mares resuciten. Que resucite la vida. Que resuciten las quebradas. Que resuciten los ríos. Y las montañas. Para que las futuras generaciones. Puedan tener vida. Vida. Y vivir santamente. Aquí donde el Señor nos ha hecho nacer. Que el apóstol Santiago. Interceda por nosotros. Y nos ayude. Que el apóstol Santiago. Interceda por nosotros. Y nos ayude a caminar. Bajo la luz del Santo Espíritu de Dios. Que nos guía con su palabra. Y que nos anima a seguir adelante. No tengamos miedo. No tengamos. Miedo. No tengamos. Miedo. Dios está con nosotros. Dios está con. Nosotros. Los impíos nos. Nos rechazarán. Los impíos. Los malvados. Nos rechazarán. Nos odiarán. Nos criticarán. No nos querrán escuchar. Porque veo que están platicando por este lado. Son los impíos. Estos son los impíos. De eso es lo que habla. El libro de la sabiduría. Vamos a burlarnos. Así lo dijo el libro de la sabiduría. Vamos a ver si es cierto que Dios está con ellos. Se burlan de Dios. Pero si nosotros tenemos fe. Y esperanza en Dios. Y en verdad. Tenemos seguridad. Que el apóstol Santiago nos acompaña. Vamos a seguir adelante. Y vamos a ir corrigiendo nuestra vida. Y configurando nuestra vida. Con Dios nos da. Conforme a los mandatos. Que el Señor nos dice que pongamos. En práctica. Los mandatos que el Señor nos dice. Que pongamos. En práctica. Para que tengamos esa vida. Honorable. Digna. De los hijos de Dios. Esa vida honorable. Digna. De los hijos. De Dios. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a presentarle al Señor. Nuestras peticiones. Peticiones. En silencio. Cada uno de ustedes. Propóngale al Señor. Sus propias necesidades. Por la intercesión. Del apóstol Santiago. Gracias. 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 Escucha Padre de bondad. Por la intercesión. Del apóstol Santiago. Las peticiones. Que te dirigimos. Ayúdanos Señor. A ser fuertes. Y a enfrentarnos. Ante el mundo. Para ser instrumento. De tu luz. Y a no dejarnos vencer. Por las persecuciones. Que. Nos hace el maligno. Sino que más bien. En medio de las persecuciones. Sigamos. Consigamos. Fortaleza. Necesaria. Para perseverar. En la fe. Hasta alcanzar un día. La gloria eterna del Padre. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Y presentamos al Señor. Nuestras ofrendas. Cantando. Estamos a la orden. Para encontraros de edición. Y grabación de video narrados. Le grabamos ferias. Torneos. Fiestas de cumpleaños. Bodas. Y todo evento general. Que usted quiera grabar. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 504-9834-9826.